Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio de noticias amañadas que la Flip no va a salir a defender. Por eso me tengo que esconder detrás de estas gafas negras. Antes de comenzar, si en algún momento le gustó el video, pues dele like. Si le gustó mucho, compártalo. Y si no le gustó nada, pues vaya y ve a los otros videos del canal para convencerse de que somos bien malos. Falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, hasta los 86 años. No, quise decir a los 86 años, perdón, a quien recordaremos por su talante de dictador y que pese a su popularidad, nunca admitió culpas ni mostró arrepentimiento por los graves delitos cometidos permitidos durante su gobierno. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. En 1996, la ciudad de Arequipa humilló públicamente a Fujimori durante los Juegos Bolivarianos, mostrando la resistencia de la ciudad a su poder. Y años después, en el 2000, estudiantes de la ciudad la expulsaron nuevamente, desafiando su gobierno. Fujimori fue un político outsider que se posicionó como un líder neopopulista, debilitando las instituciones del Estado, mientras fortalecía su propio poder. Se le considera precursor de estilos autoritarios populares como los de Milei y Bukelele. Y así como el gobierno tiene que ser respetuoso de la Constitución y de la Corte, los otros órganos del Estado no pueden maltratar los fueros constitucionales del gobierno. A mí lo que me preocupa es que pasa desapercibido, como que no importara que algún investigador de la Corte haga tráfico con testigos o se emborrache con ellos. Fujimori utilizó tácticas de mano dura contra el terrorismo, exhibiendo públicamente a los líderes de Sendero Luminoso como trofeos, acciones que se convirtieron en símbolos de su estilo de gobierno. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Junto a su asesor, Vladimiro Montesinos, Fujimori contribuyó al deterioro cultural del país, fomentando la televisión basura y manipulando medios de comunicación. La primera meta lograda por el gobierno de Uribe fue sentar a los grupos paramilitares en un proceso de paz. En el año 2003 comenzaron las desmovilizaciones de sus estructuras y en total dejaron las armas. 25.000 combatientes, incluidos los máximos jefes de las autodefensas, algunos de ellos sometidos a la ley de justicia y paz. Su régimen comenzó a desmoronarse cuando se hicieron públicas las pruebas de su corrupción. Cinco políticos, incluyendo tres funcionarios de su gobierno, terminaron en la cárcel por dádivas a cambio de votos para cambiar la Constitución y permitir su reelección en 2006. Fujimori debe ser recordado como un tirano que jamás mostró remordimiento y su legado, aunque reivindicado por algunos, dejó una profunda herida en Perú. Fujimori encabezó la oposición al proceso de paz de Santos con las Farc, especialmente en contra de la refrendación popular del acuerdo. Aprobar el ilegítimo plebiscito equivale a aceptar la impunidad total. Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, dejaron de lado sus diferencias ideológicas, aunque no capilares, para trabajar en proyectos que benefician a los más necesitados de Medellín. Entre las iniciativas más importantes en esta reunión se destacan la construcción de puntos de abastecimiento solidario, espacios modernos y accesibles en donde personas en situación de vulnerabilidad podrán recibir alimentos, un sitio ideal para grabar una temporada de MasterChef Celebrity y con famosos bienfachas. La unión de los programas Jóvenes en Paz del DPS y Parceros de la Alcaldía de Medellín, para ofrecer más oportunidades a los jóvenes de las comunas y evitar que caigan en las manos de bandas criminales y en el consumo de porquerías como los videos de Wescol. Usted tiene a su mujer, ¿sí o qué? Y usted todos los días le da besos en la frente, usted todos los días la abraza, mi amor, ¿cómo estás? Todos los días le hace desayuno. Póngale que usted hace eso durante un año. Y una vez, bueno, usted llega borracho a la casa y ¡boom! le mete su traca en los dientes. Te termina. Y todas las veces que la abrazaste y le dijiste que te amo, ¿qué? Y también se habló sobre la capacitación a madres cabeza de familia, quienes aprenderán sobre confecciones utilizando mercancías incautadas por la DIAN. Una chimba iniciativa y ojalá que empiecen vistiendo a nuestros políticos porque ¡Dios mío, qué horror! Y eso fue todo por hoy. Ya saben, cualquier opinión, sugerencia, insulto o amenaza, me lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y sobre todo, compártalo. Si no les gustó el video, allí mire el resto de videos del canal para darse cuenta que no somos tan malos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos muy pronto.